¡Gloria a Jesús! Que nos están apoyando en esta ocasión Los jóvenes que nos están apoyando Que cuenten con nosotros Cuando celebren También hermanos su congreso Estaremos apoyando Los jóvenes y los señores también Les agradecemos en el nombre De Cristo Por estar con nosotros Y así pues hermanos Quiero hermanos invitar A mis hermanos de la directiva De la Nación Quiero decirles que voy a cantar Una alabanza Tenía otra para cantarla Pero el señor me lo regaló Esta alabanza que viene conocida Y se tumba en la cruz de moría Y bueno De la directiva De la Nación Aquí Aquí tenemos A la secretaria A nivel nacional Mi hermana Marina Tenemos mi hermana Sandra de Ruiz también Vamos a hacer Y que se convirtió en la cruz de moría A nivel nacional Y esperando que el señor Nos ayude Para liderarnos Y podemos invitarles también Y poder llevarles Junto con ustedes Poder hermanos Compartir bendición Con ustedes Pues ya pronto el señor Nos va a ayudar Para poder estar Compartiendo Esta bendición Con las mujeres en acción De Santa Ana Aguachapán Pasen adelante Y en la cruz Que moría Por mí Y atrás Se borraban De mí Porque yo Yo nosotros luxury Hoy Entretene Tenemos A mí Y Yo Te veterans En возьmo En 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!